La mamá, que andaba en la ventana No te quise irme con tu marzo No te quise irme, si te puedo convencer Para que tú no quieras con el sol Andaba en las camas, no te quise irme con nada No te quise irme con tu amor Divino baby baby, ya no me despedí Si eres el baby, no me quise irme con el sol No pas mal, ni tuve el corazón Estás bailando siempre en el dolor Si quieres uno o más, no tuve el corazón Te harás de esos tiempos No rompas más, mi pobre corazón 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 No rompas más, mi pobre corazón